Estamos a mitad de semana y las noticias no han parado, así que vamos por favor con la Vuelta al Mundo patrocinada por Chikonawi. Restaurante Bar, adelante. El primer ministro australiano Scott Morrison declaró este miércoles la emergencia nacional por las inundaciones que azotaron la costa este del país, que han cobrado hasta el momento 21 vidas y han dejado millones en daños materiales. Esta es la primera vez que en el país declara esta emergencia nacional a raíz de una catástrofe natural, que fue legislada apenas en el 2020 tras una serie de devastadores incendios por el severo temporal y las inundaciones. Así inició esto. Esto fue en Nuevo Gales y Queensland, dijo Morrison en una rueda de prensa. Al menos 21 personas murieron el lunes en bombarderos rusos contra la ciudad ucraniana de Sumy, según un nuevo balance de las autoridades locales suministrado este martes, se han dicho que se encontraron 21 cuerpos, dos de ellas eran niños. En este lugar del accidente lo señalaron en la fiscalía desde la página de Facebook. Este anterior dato se había confirmado, pero no sin antes haber arrojado un dato que decía que únicamente nueve personas habían fallecido. Este dato se actualizó. La OTAN Ha subido un tanto de tono al reconocer que se estarán preparando para una guerra larga, que darán por todo, por el todo, defendiendo sus ideales. Continuamos con más información. Chiconawi, restaurante bar.